Noticias en El Futbolero, el verdadero portal del hincha. Marcos López criticó el dibujo táctico 3-5-2 impuesto por Fosati en la selección. Martín Lieberman, periodista argentino, compañero en El Futbolero, le dio duro a la selección peruana. Pocas veces vi un peor equipo que este de la Copa América. Pedro Galese, fuera de la eliminación de Perú de la Copa América, recibió la mala noticia de no estar incluido en el Major League Soccer All-Stars. La verdad es que yo también estoy de acuerdo con Marcos López. Ese es un sistema que limita a los jugadores. La verdad limita a Himaldo, limita a un Reina, lo limita al mismo Polo. Yo creo que con una línea de cuatro Perú podría tener más opciones de ir en ataque, de generar jugadas de gol, de ilbanar en el medio campo. Con un 3-5-2 es muy complicado, ya lo demostró Perú. No genera ocasiones de gol, no genera fútbol y no genera jugadas de peligro. Entonces yo considero que deberíamos volver a la línea cuatro. Le doy toda la razón a Marco López. Así que Fosati debería ponerse a pensar el profe en qué le funcionaría y qué no le funcionaría para lo que resta de las eliminatorias. Conocido periodista argentino tuvo fuertes declaraciones con la selección peruana. Y es que tras la eliminación de Perú en la Copa América, Martín Lieberman, no tuvo reparo en decir lo que pensaba refiriéndose a la selección peruana como una de las peores que había visto. También fue muy duro con el profesor Jorge Fosati, a quien lo llamó deficiente. No estar incluido en el Major League Soccer All-Stars, es decir, en la selección de los futbolistas de la Major League Soccer, que van a jugar el duelo de las estrellas ante las figuras de la Liga Mexicana. Fueron elegidos otros tres arqueros, entre ellos el histórico portero francés Hugo Lloris. Lástima para Galece, esta vez no podrá ser. Sígannos en El Futbolero, el verdadero portal del hincha.